Directamente desde el Polo Norte, llegan los amigos peludos favoritos de Elf on the Shelf. ¡Elf Pets! ¡Elf Pets! ¡Elf Pets! Cuéntales todos tus deseos navideños y comparte sus historias. Son los adorables ayudantes de Santa y hacen la Navidad aún más especial. ¿Quién está listo para Navidad? ¡Elf Pets! ¡Elf Pets! Se venden por separado e incluyen libro de cuentos. ¡Elf Pets!